Después de que cuatro magistrados del Tribunal Constitucional le dieran indebidamente la libertad a la señora K, usted seguramente se ha preguntado qué va a pasar con ella. Pues hay algunas posibilidades. Primero, que no pase nada y que se regrese al estadio previo a la discusión sobre su prisión preventiva. Es decir, que no tenga ninguna restricción. Eso sería muy grave, ya que la señora sólo sabe conjugar un verbo, obstaculizar. También le pueden dar algún tipo de restricción, un arresto domiciliario, un impedimento de salida, o que vaya a firmar semanalmente al Ministerio Público y al Poder Judicial. Pero también se le puede dar prisión preventiva. ¿Cómo no? Si hay varios nuevos elementos que dan cuenta de que ella no era tan fría ni distante como decía el señor Barata y que directamente lideró toda línea de obstaculización. La otra que sería la más conveniente es que el Ministerio Público de una vez acuse a Keiko Fujimori que se inicie el juicio y que se determine pronto su responsabilidad. Keiko Fujimori ha dicho que aquí sus soñadores, los que no la quieren, la están persiguiendo indebidamente. Y eso es mentira. Porque quienes han colaborado con la justicia son más bien gente muy cercana a su entorno. Algunos congresistas, entre ellos Rolando Reategui, el contador de su partido, el señor Mejía Leca. Y también se ha conocido en estos últimos días que el señor Antonio Camayo, Tonito Camayo para los amigos, el que lavó, engrasó y sacó brillo a su relación con Fili Bates en los últimos años, ha dicho que la señora acá es Keiko Fujimori. Y que cuando hablaba con Inostrosa para que se juntaran, lo que buscaban era que manejara amigablemente la casación que iba a entrar a su sala. También ha declarado por estos días el señor Daniel Salaverri, expresidente del Congreso, que dice que a pedido directo de Keiko Fujimori tomó contacto con el señor Pedro Chávar. Y se reunieron clandestinamente en su carro cerca de un local comercial para que éste le entregara un sobre. ¿Qué contenía el sobre? Información sobre el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Es evidente que lo que querían era procurar la vacancia del expresidente de la República. A eso hay que sumarle testimonio de Jorge Yoshiyama, sobrinísimo de Jaime Yoshiyama, hombre de confianza de Keiko Fujimori. ¿Qué decir de los pitufos que todos han dicho que inyectaron plata que no era suya a la campaña de Keiko Fujimori? Pero es peligroso lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, porque ahora basta que se pongan de acuerdo cuatro majestados, así como hacen los gatitos de chifa, levantan la mano y cuatro veces ya tienes una mayoría. Eso es como que tú vas a pedir licencia a una municipalidad, te dan la licencia y después te piden que llenes el formulario. No importan los argumentos, no importa la debida motivación. Y ese es un precedente muy grave porque se puede aplicar al pedido competencial que ha hecho el Congreso de la República. Imagínense, entre poco podríamos tener a Keiko Fujimori libre, decir que la licencia del Congreso fue inconstitucional y la vacancia del presidente de la República al mismo tiempo. Hay que estar muy alertas porque eso parece que es lo que se viene. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.